Bueno chicos, aquí tengo sus pastillas, aquí tienes las tuyas Gracias Para ti sería gratis Bien Y aquí están las tuyas Sería 250 bolivianos ¿Qué? ¿250 bolivianos por estas pastillitas? Sí ¿Y si te doy 10 bolivianitos y un besito? Como Samsung Plus disfruta y experimenta de más beneficios Como el soporte de servicio técnico especializado Para cualquier imprevisto Si eres Samsung Plus, descarga esta aplicación de Galaxy Apps Y disfruta de mucho más Soy Samsung, soy Smart Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego